El Cascarrabias Maese Lesna era un hombre bajito, delgaducho y movido, que no podía estar un momento quieto. Su cara de nariz arremangada era pecosa y lívida, su cabello gris e irsuto y sus ojos pequeños, pero en continuo movimiento. Nada le pasaba por alto, a todo le encontraba peros, sabía hacer las cosas mejor que nadie. Cuando iba por la calle, accionaba con ambos brazos, cual si fuesen remos, y una vez dio una manotada al cubo de agua que llevaba una muchacha, con tanta fuerza que él mismo recibió una ducha. Pedazo de borrica, gritóle mientras se sacudía el agua. ¿No viste que venía detrás de ti? Era zapatero de oficio, y cuando trabajaba estiraba el hilo con tal violencia, que daba con el puño en las costillas de los transeúntes que no se mantenían a prudente distancia. Ningún oficial duraba más de un mes en su casa, pues siempre tenía algo que objetar, por perfecto y pulido que fuera el trabajo. Ahora las puntadas no eran iguales, ahora un zapato era más largo o un tacón más alto que el otro, ahora el cuero estaba poco batido. Espera, solía decir a los aprendices, ya te enseñaré cómo se ablanda la piel, y cogiendo unas correas, les descargaba unos azotes en la espalda. A todos le amaba gandules, o sea vagos, a pesar de que él bien poco trabajaba, pues no era capaz de permanecer sentado y quieto ni un cuarto de hora. Si su mujer se había levantado de madrugada, y encendido fuego, saltaba él de la cama, y corría descalzo a la cocina. ¿Quieres pegar fuego a la casa? Gritaba. ¿Es que vas a asar un toro entero? ¿O crees que me regalan la leña? Si en el lavadero las muchachas se ponían a raír, y a contarse chismes, allá se presentaba él, riñendo y chillando. Ahí están esas gansas grasnando en vez de trabajar. ¿Y qué hace ese jabón en el agua? Un despilfarro escandaloso, y encima araganería. No quieren estropearse las manos, y no frotan la ropa. En su indignación tropezaba contra un barreño lleno de lejía, e inundaba toda la cocina. Si construían una nueva casa, corría a la ventana a mirarlo. ¿Otra vez haciendo los muros de arenisca roja? exclamaba. Una piedra que nunca acaba de secarse. Nadie que habite en esta casa estará sano jamás. Y luego, fijaos en lo mal que colocan las piedras los albaniles. El mortero no vale nada. ¡Gravilla debéis poner y no arena! Aún viviré para ver cómo la casa se derrumba sobre la cabeza de sus habitantes. Sentábase y daba unas puntadas. Pero un momento después volvía a levantarse de un brinco, y exclamaba desabrochándose el mandil de cuero. ¡Tengo que ir a hablar en serio a esa gente! Y la emprendía con los carpinteros. ¿Qué es eso? Gritábales. ¿Y la plomada? ¿Para qué sirve? ¿Pensáis que las vigas aguantarán? ¡Se os saldrá todo de quicio! Y quitándole a un operario el hacha de la mano, quiso enseñarle a manejarla. Pero al mismo tiempo vio acercarse un carro cargado de tierra. Soltó el hacha y corrió donde el campesino que lo guiaba. ¡Estás loco! Le dijo. ¿A quién se le ocurre enganchar caballos jóvenes a un carro tan cargado? Las pobres bestias se os caerán muertas al momento menos pensado. El campesino no le respondió. Y maese lesna, colérico, volvióse a su taller. Cuando se disponía a ponerse de nuevo al trabajo, el aprendiz le entregó un zapato. ¿Qué es esto? Le gritó. No os dije que no cortáis los zapatos tan anchos. ¿Quién va a comprar un zapato que no tiene más que la suela? Exigo que mis órdenes se cumplan al pie de la letra. Maestro, respondió el aprendiz. Sin duda tenéis razón al decir que el zapato no está bien. Pero es el mismo que vos cortasteis y empezasteis a coser. Os marcháis tan a prisa que os cayó de la mesa. Y yo no hice sino recogerlo. Pero a vos no os contentaría ni un ángel que bajase del cielo. Vaya, no me había acordado. Aún contesta sin medir indignación. Una noche, maese lesna soñó que se había muerto y se hallaba camino del cielo. Al llegar, llamó ruidosamente a la puerta. Me extraña. Dijo. Y acudió a abrir el apóstol San Pedro. Curioso de saber quién pedía la entrada con tanta insistencia. Ah, sois vos, maese lesna. Dijo. Os dejaré entrar, pero debo advertiros que habréis de perder vuestra costumbre de criticarlo todo. Y no censuráis lo que veis en el cielo. Pero, pues de lo contrario, podrías tener un disgusto. Podéis ahorraros la advertencia. Replicó lesna. Sé conducirme correctamente. Y aquí, a Dios gracias, todo es perfecto. Y nada hay que merezca crítica. Muy al contrario de lo que pasa en la tierra. Entró, pues, y empezó a pasear arriba y abajo por los vastos espacios celestes. Miraba a diestra y siniestra, meneando de vez en cuando la cabeza o refunfuñando entre dientes. Vio dos ángeles que transportaban una viga. Era la que un individuo había tenido en el ojo mientras buscaba la paja en el ojo ajeno. Pero llevaban la viga no en el sentido de su longitud, sino en el de la anchura. Habráse visto mayor desatino, pensó maese lesna. Pero cayó y se tranquilizó, pensando. En el fondo, ¿qué más da que lleven la viga en uno u otro sentido? Con tal que pueda pasar. Realmente no veo que choquen con nada. Al poco rato, observó a otros dos ángeles que echaban agua de una fuente en un tonel. Al mismo tiempo se dio cuenta de que el tonel estaba agujereado y el agua se salía por todos los lados. Estaban mandando lluvia a la tierra. ¡Mil diablos! Estalló nuestro hombre. Pero reprimiéndose afortunadamente a tiempo. Pensó. Tal vez es mejor pasatiempo si a uno le divierte. Bien puede dedicarse a estas cosas inútiles. Particularmente aquí en el cielo. Donde por lo que he podido notar, todo el mundo está ocioso. Y prosiguiendo, vio un carro atascado en un profundo agujero. No es de extrañar. Dijo al hombre que estaba a su lado. ¿A quién se le ocurre cargarlo así? ¿Qué lleváis en él? Buenos deseos, respondió el hombre. Con ellos jamás conseguí andar por el camino derecho. Sin embargo, he logrado arrastrar el carro hasta aquí. Y no me dejarán en la estacada. Y en efecto, al poco rato llegó un ángel. Y le enganchó dos caballos. Muy bien. Pensó Lesna. Pero dos caballos no sacarán el carro del atolladero. Por lo menos harían falta cuatro. Y a aquí que se presentó un segundo ángel con otros dos caballos. Pero no los enganchó delante, sino detrás. Aquello ya era demasiado para Maes Lesna. ¡Sopenco! Exclamó, sin poderse contener. ¿Qué haces? ¿Cuándo se ha visto desde que el mundo es mundo, desatascar un carro de este modo? Estos aviondos presumidos creen entender todas las cosas mejor que nadie. Y hubiera seguido despotricando de no haberse presentado un morador del paraíso, que lo cogió por el cuello de la chaqueta y con una fuerza irresistible lo arrojó de la celestial mansión. Desde fuera volvió nuestro hombre a mirar al interior. Y vio que cuatro caballos alados estaban levantando el carro. En este momento se despertó Maes Lesna. Verdaderamente en el cielo las cosas no discurren como en la tierra. Dijose para sus adentros. Y pueden disculparse muchas de ellas. Pero, ¿quién es capaz de ver con paciencia cómo enganchan caballos delante y detrás de un carro a la vez? Tenían alas, es cierto. Pero, ¿cómo iba yo a saberlo? Además, vaya tontería pegar un par de alas a unos animales que ya tienen cuatro patas para correr. Pero tengo que levantarme, pues de lo contrario todo irá de cabeza en casa. Suerte que no me he muerto de verdad. Bien amigos, hasta aquí esta historia del cascarrabias de los hermanos Grimm. La verdad, a mí me hubiese gustado que este cascarrabias se fuera al infierno. A ver si allí pudiera seguir con sus descontentos. Quizás algunos de ustedes conozcan algún cascarrabias parecido al de nuestra historia. Espero que no. ¡Qué terribles serían nuestros días! Los viejitos de la cueva Hace muchísimo tiempo, cuando el mundo estaba recién estrenado, Cuentan que a un caminante que se dirigía a la ciudad, lo sorprendió un fuerte aguacero. Como cada vez llovía más, se echó a correr, mientras miraba a un lado y a otro, para ver si encontraba algún sitio donde poder cobijarse. Estuvo corriendo en eso, y por fin vio una cueva que estaba en un monte, cerca del camino, y hacia ella se dirigió. Al llegar allí, se encontró con un viejecito muy viejecito, todo pelón y huesudo, que daba lástima verlo. Es que el pobre viejito lloraba desconsoladamente. Venerable anciano, ¿por qué llora usted? Preguntó el caminante. ¿Acaso usted tiene frío? No, señor. Contesta el viejo. ¿Tiene hambre quizás? Volvió a preguntar el caminante. No, no, señor. Entonces, ¿está enfermo? No, 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 señor. ¿Se le ha muerto a alguien muy querido? No, no, siempre, señor. Pues, ¿qué le pasa a usted, ancianito? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está llora y llora? ¿Qué me ha de pasar? Repuso entre sollozos el anciano. ¿Qué me ha de pasar? Mi padre me ha castigado. Pero, hombre, eso no es posible. ¿Su padre? ¿Está seguro? ¿Usted tiene padre todavía? Sí, señor. Sí lo tengo. ¿Y por qué lo ha castigado? Por, por nada. Porque ha querido. ¿Y dónde está su padre ahora? Allá dentro de la cueva. ¿Puedo entrar a verlo? Sí, señor. Sí. Pues, ¿y usted? El caminante entró en la cueva. Y siguiendo una galería iluminada, se internó en aquella profunda caverna, hasta que llegó a una salita, en la que encontró sentado sobre una gran piedra, al padre del abuelo Llorón, alumbrándose con una mecha. Si el de la entrada era anciano, ¿cómo sería de viejecito su padre? Tenía la cara del mismo color de la tierra. No le quedaba ni un solo diente ni colmillos, ni muelas había en su boca. La barbilla se le juntaba con la nariz. En fin. Que ni siquiera al verlo, el caminante podía creer que hubiera en el mundo un viejecito tan viejito, como aquel anciano, sumamente decrépito, pero que con sus ojos lo estaba viendo. El caminante lo saludó respetuosamente, le hizo mil preguntas, y a todas contestó, de forma lúcida el ancianito, no con aspereza, pero sí con autoridad, y un poco de mal genio. Finalmente el caminante se atrevió a decirle que su hijo estaba llorando a lágrima viva en la entrada de la cueva, que tuviera compasión de él, ya que era tan viejecito, y que lo llamara pronto, que afuera estaba lloviendo, y cogería frío. ¡Qué pena pues que mi hijo sea tan malo! Pero hombre, qué malo ha de ser a su edad, si habrá cumplido 90 años, le dijo el caminante. Los 90, ya hace años que los cumplió, pero sigue siendo muy malo. Pero veo que está llorando mucho, ¿puede decirme usted por qué lo ha castigado? ¡Claro que lo he castigado! A ver si así aprende de una vez. Pero, ¿se puede saber qué es lo que ha hecho su hijo? Sí, sí es muy malo, señor. Muy malo. Y esos vicios, se los he de quitar yo a garrotazos, y los seguiré castigando, hasta que aprenda a comportarse. Pero, ¿es posible? ¿Tan malo es? Dígame usted, ¿qué es lo que ha hecho su pobre hijo? ¿Qué ha hecho? Pues nada más, y nada menos que faltarle respeto a su abuelo. Ya podéis imaginar qué cara puso el caminante al escuchar que además de ver aquel viejito, que era padre del otro viejito que estaba en la entrada de la cueva, más adentro había otro aún más viejito. Ya no quería imaginarse ni cómo era. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La tinaja encantada. Cuentan que en un pueblito lejano, lejano, donde no solían ocurrir cosas extraordinarias, la gente pasaba sus días de manera ordinaria. Pero en cierta ocasión ocurrió algo que dejó absortos a todos sus pobladores, más por la enseñanza que dejó el hecho. Dice la historia que un pobre labrador araba su campo. No tenía dinero para comprar una reja de metal, por lo que la reja de su arado era de madera. Estuvo trabajando durante todo el día, hasta que su arado tropezó contra un objeto duro y su reja de madera se rompió. El labrador quiso comprobar qué era lo que había quebrado su arado. Y grande fue su sorpresa al comprobar que se trataba de una tinaja de barro. Para poder sacarlo, tuvo que retirar toda la tierra que lo cubría, ya que era una tinaja de buen tamaño. El labrador no tuvo otra idea que llevarlo a su casa. Le contó a su mujer la desgracia, pero ésta empezó a gritar y a insultarle, como si el pobre hombre tuviera la culpa de aquel accidente del arado. Más tarde, el campesino se preparaba para ir al mercado a comprar los suministros para la casa. Se acercó a la mesa para coger las monedas que por allí había dejado. Pero con lo apurado que estaba, las empezó a coger torpemente. Y accidentalmente, algunas cayeron en la tinaja. Se agachó para recogerlas y cuando lo hubo hecho, vio que en el fondo había otro puñado de monedas exactamente iguales. Sacó ese puñado de monedas y comprobó que quedaba otro igual. Pudo hacerlo hasta por cinco veces. Así comprendió que la tinaja estaba encantada y que su encantamiento consistía en volver a tener lo mismo que se sacaba de ella. Una vez más, echó otro puñado de monedas. Pudo nuevamente sacar otros cinco puñados más de monedas. El labrador repitió por muchas veces la operación teniendo el mismo resultado. Y al tener tantas y tantas monedas, finalmente se hizo rico. Teniendo lo suficiente, guardó la gran olla cuidadosamente. Pero ordenando a su mujer que no contara a nadie lo sucedido. Y la mujer juró guardar silencio. Pero confirmando el proverbio oriental que dice, si no quieres que todos sepan un secreto, no se lo cuentes a tu mujer. Y la mujer se lo contó discretamente a una amiga íntima lo sucedido. Rogándole que por favor no se lo dijera a nadie, ya que su marido no debe saber que se lo había contado. Pero esta amiga, olvidando muy pronto la advertencia, se lo contó a otra amiga, con el mismo oficioso encargo de no contárselo a nadie. Esta otra más ligera que la anterior, se lo contó a otra amiga. Y así en cadena, el secreto ya no fue tal, sino una noticia. De esta manera, lo supo el dueño de la finca vecina. Y le entabló pleito al labrador, alegando que la tinaja había sido hallada en sus terrenos. El juez a principio escuchó a las dos partes sin mucho interés, pero al enterarse del prodigio de la tinaja, decidió confiscar el objeto del litigio, despidiendo sin más a los dos litigantes. El labrador y su vecino anduvieron por todo el pueblo, quejándose amargamente de la codicia del juez, y se hablaba por todos lados el mal proceder de la autoridad. En esto, el padre del magistrado, al regresar del campo, oyó lo que decían las gentes de su hijo. De inmediato fue a buscarlo y le increpó duramente su conducta, diciéndole que no comprendía cómo, por una miserable tinaja de barro, echaba por los suelos su honra y su fama. Entonces el juez le contestó, Padre, es que no se trata de una tinaja cualquiera. Ven, y lo verás. Y llevó a su padre ante la tinaja, cuyas propiedades milagrosas explicó. Pero apenas había terminado de decirlo, el padre ya estaba inclinado sobre la tinaja, echando en ella un puñado de monedas, y sacando otras tantas a manos llenas. Mas en su afán ambicioso, el viejo perdió el equilibrio y se cayó dentro de la tinaja. Acudió entonces el hijo a sacar a su padre, como era su deber, pero cuando lo hubo sacado, vio dentro de la tinaja a otro anciano exactamente igual a su padre. Lo sacó también, y al punto apareció dentro un tercer padre, a quien el juez tuvo que sacar igualmente. No bien estuvo afuera este tercer padre, cuando ya era un cuarto padre que se agitaba quejumbroso en el fondo de la tinaja, pudo sacar a este también. Pero uno más seguía pidiendo su ayuda, abrumado por lo que sucedía, también lo sacó, pero al ver frente a él seis papás idénticos que lo miraban exasperados, no pudo contener la conmoción. Creyendo que la tinaja era una encarnación del diablo, agarró una comba y rompió la tinaja en mil pedazos. Al fin, el mal juez tuvo que pasarse la vida cuidando a seis ancianos que eran sus padres replicados, porque no era sensato que incumpliera sus deberes de buen hijo. Y queridos amigos de la choza, bien dicen por ahí una frase conocida, quien va por lana sale trasquilado. Aparentemente esto habría ocurrido producto de una exacerbada ambición.